Música ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Hoy vamos a hacer un unboxing que lleva tiempo esperando Siento que no lo había podido sacarlo de la caja de cartón pero es que lleva estoy esperando demasiados paquetes y aquí nunca se sabe lo que pueda haber, así que tenía que saber lo que era y bueno, que me ha llegado, pues un único Funko Pop de Foxy antes de sacarlo, vamos a ver un poquito la caja están todos estos para para comprar, The Friends of Freddy's yo os dejaré el link de chica y a partir de ahí, llegáis a Bonnie, Freddy, Foxy Springtrap y y Freddy digo Nightmare Freddy lo que no es que no esté igual de Freddy bueno, antes de sacarlo os quiero comentar algo bastante curioso de la caja que es que, Foxy es del 1 como todos sabemos aquí están del 1, del 3 y del 4, no hay ninguno del 2 sin embargo, en esta caja en este lateral aparece del 1 pero, por aquí porque como ese poster, os digo yo que no es de bueno, no lo estoy viendo muy bien bueno estoy Freddy os digo yo que no es del 1 y la oficina que sale aquí tampoco bueno, el trozo de oficina se puede ver claramente que la de que es la de Friends of Freddy's 2 bueno es un tanto raro otra cosa que os quiero comentar es que yo he estado en tiendas donde hay millones de muñecos de este tipo de la marca Funko Pop nunca me lo he comprado uno ese es el primero que tengo pero es que lo que me da rabia es que no hay en ninguna tienda de Friends of Freddy's ninguno me he tenido que ir pero bueno sin más vamos a sacarlo de la caja está hecho de de vinilo si el link que os deje os falla por lo que sea busca muñecos de vinilo de Friends of Freddy's en Amazon y ya los tenéis bueno sales ok también os digo que en la caja no pesa nada uy que rogusto los muñecos los trucos de muñecos estos que se les mueve la cabeza no bueno está está muy bien tiene bastante detalle excepto el ojo a todos les han puesto los ojos rojos digo los ojos negros excepto a Nightmare Freddy bueno se puede sostener de pie curioso con este cabezón se mantiene de pie con este enorme cabezón que solo se mueve de lado a lado ni para arriba ni para abajo ni para atrás también me sigue pareciendo raro que esto es raro que donde yo vivo cerca de una tienda de Five Nights at Freddy's bueno no especifica pero que venden cosas que raro encontrarse una tienda física donde venden cosas de Five Nights at Freddy's y aún así no tienen estos muñequitos dicen que una vez que una vez recibieron unos muñecos pero que se acaban enseguida de verdad no me extraña Five Nights at Freddy's es un juego muy famoso bueno vamos a seguir analizando el muñeco nunca había tocado este tipo de muñecos son curiosos bueno tiene bastante detalle un ojo vacío negro sin vida no lo parecéis muy bien porque la luz se refleja pero me estoy fijando que en la cámara no se nota mucho la diferencia entre el color de la ceja y el interior de las orejas con el resto del cuerpo pero en realidad se se nota en la vida real se se nota bueno también hay que decir que esto lo estoy grabando con el teléfono si no tengo cámara tengo una cámara de vídeo pero es malísima puede resultar hasta cómico no sé no sé a vosotros pero a mi me resulta ligeramente cómico bueno también os tengo que decir que tampoco es que sea muy grande el trípode este está casi al mínimo y no es capaz de enfocarlo bien pero bueno aquí con el Funko Pop de Foxy y la y la caja la caja no la voy a tirar por cierto la voy a conservar bueno es que tengo pero bueno que con este Foxy me despido espero que os haya gustado dadle like favoritos y suscribos al canal por favor que tengo más paquetes pendientes y hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.